Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Feliz jueves, ya casi llegando a otro fin de semana. Déjenme les explico y les digo algo. Les agradezco a todos los que siempre se interesan en ver este contenido. Hay comentarios donde me dicen que haga unos videos más educativos y créanme que está en mi mente. El problema es que tengo cosas personales y tengo mi trabajo. Siempre hay cosas que hacer y darles prioridad. Trato de lunes a sábado siempre hacer estas cacerías para mostrarles qué es lo que podemos encontrar. Errores muy difícilmente. Lo que son grandes, grandes errores los vamos a encontrar, pero podemos encontrar errores pequeñitos. Pueden encontrar variedades, anormalidades que pueden ser interesantes para los que se dedican a coleccionar este tipo de monedas. Dos cosas. Un comentario que alguien me dejó que dice que todo lo que decimos... Bueno, él se refería en general, creo, que todos los que hacemos videos son mentiras. Y me describí, le dije que me dijera cuál era el problema y me dijo que decimos que monedas de certificar, que él certificó, gastó, invirtió dinero y perdió, que porque certificó muchas monedas y nadie se las compra. Y yo no doy información de monedas certificadas. ¿Cómo certificar? Porque sé lo que es difícil. Yo sé qué es lo que se puede certificar. Vean, aquí está esta moneda con error que encontré. Esta moneda se puede certificar. Y ya les dije, me va a costar casi 50 dólares certificar esta moneda. Y entonces yo voy a perder 50 dólares quizás. Pero autentizar el error de esta moneda que tiene problemas de rotación. Vean, vean, entonces otras monedas que he encontrado siempre las tengo guardadas. Son monedas únicas que no voy a volver a encontrar y por eso las tengo. Sé que al principio del mercado pudieron valer 100 dólares, 150 dólares y ahora ya valen menos. Pero son parte de la colección, parte de lo que a mí me gusta hacer y que he venido mostrándoles y pues animándoles a que hagan el mismo tipo de trabajo. De trabajo, identificar las monedas. Por ejemplo, vean, aquí está lo que son los Misplaced Midmark. Estas monedas de los 80, de los 70 que siempre separo y se los he mostrado. Cómo he encontrado monedas que tienen la letra en diferente posición. Algo que he visto en la página de Brian's Barrett y por eso las comencé a separar. Porque existe la famosa 1975, Misplaced Midmark, viene en el libro. Y todo eso lo veo en las páginas verídicas. Páginas que son reales, páginas que son muy concurridas y donde podemos ver todo este tipo de variedades que venden. Las monedas viejas, vean, predominaron las monedas viejas en la cacería de ayer. Monedas del 47, del 58, de los 60. Monedas muy bonitas. Una del 74, creo es esta. Ya muy bonita, parece de un set. Entonces, son monedas que no tienen valor. Solamente valen 5 centavos porque hay muchos que las consideran antiguas. Las monedas no son antiguas. Vean, está muy bonita de Singapur, una moneda extranjera, una moneda conmemorativa. Siempre se las traigo al encontrarlas. Les digo que aquí se buscó un Double Die en la fecha. Entonces, son fechas claves, mis monedas del 2023, donde ya existen más de 100 Double Die. Mis monedas que tienen problemas, vean, problemas de ajuste de dado. Pero ya están muy circuladas, pero me gusta mostrárselas para que vean lo que es la calidad. Estas monedas de Denver no están supuestas a tener este tipo de problemas. Las monedas de estas están mal alineadas. Siempre las separo para buscarles quizás un problema de rotación o quizás un Double Die. Toda la moneda que tiene una anormalidad se le puede encontrar. Bueno, se le puede buscar algo, no se le puede necesariamente encontrar algo. Pero vean, esta es la variedad. Algunos me han enviado fotos donde dicen, le falta, o me dejan comentarios donde dicen, le falta la L, le falta la I. Entonces, les he dicho que cuando el problema afecta al diseño es cuando la moneda es interesante. Y se le puede poner un nombre. Esta es parecida a la moneda de 25 centavos, donde existe la variedad de Ngawi Rust. Una moneda muy conocida de Kansas. Y apenas esta semana, acuérdense, el lunes encontramos dos variedades que ya tenemos por ahí. Buscamos siempre Double Dice en las puertas, en las puertas, en estas monedas. Estas tienen Interior Day Chips. Algunos son interesantes. La mayor parte aparecen en este lado de la izquierda. Esta vez la encontramos en la derecha y por eso las separamos. Algunas tienen Interior Day Chips en las letras. ¿Cuál es esta la que tiene? No, esta tiene un Day Dent. Ahorita les explico. Esta tiene un Day Chip en la letra T. Muy circulada, pero pues yo las colecciono. A mí me gusta encontrarlas porque son diferentes posiciones. Esto tiene un Day Dent dentro de la puerta. Está bien, ese arco o esa curva que aparece dentro de la puerta es un Day Dent. Un Dent es un golpe. Vamos a suponer que este es el dado. Un Dent es un golpe que recibe esta parte del dado. Esta parte, el dado hace el diseño cuando golpea. Pero si este dado, supuestamente los que trabajan en la casa de la moneda están supuestos a proteger el dado cuando no lo están usando. Entonces, algo golpeó el dado. Entonces, por eso al momento, bueno, eso es lo que he leído yo en las páginas. Entonces, al momento de que hace el golpe, pues también marca ese Dent. Esa aboyadura. Ya se me está olvidando mi poco español que sé. No, no crean. Entonces, eso es lo que hay que aprender a identificar. Y pues todo esto lo he aprendido. Todo esto lo he aprendido con fotos, viendo páginas interesantes, páginas reales, páginas de profesionales. Donde, sí, existen foros, existen foros donde la gente envía fotos y pregunta. Y eso es lo que yo hago. Veo Like Home Q&A. Es otro canal muy bueno donde también mandan, pues, las fotos de los errores. Like, con Help You. Con Help You tiene una página también que ayuda. Es otro de los lugares a recomendar. Y la internet. Ustedes pueden ir a la internet. Vean, oh, vean, esta está interesante. Vean qué gruesa se ve esta de aquí. Y ahorita vamos a ver por qué se ve tan gruesa. Hay algunas que se ven más gruesas también como estas. Vean, la mayor parte son de cobre. La mayor parte son monedas viejas. No son monedas antiguas. Acuérdense. Vamos a ver, vamos a detenernos. A ver. 1997. Hay algunas veces cuando hago las cacerías, monedas que se ven muy sucias, las brincamos. Monedas que son fechas no interesantes, las brincamos. No les pasamos la lupa. Y les digo esto porque por ahí, un amigo que respeto mucho sus comentarios, siempre viene y me dice si fallé en algo y entonces ya le explico. Vean este, aquí se busca una doble oreja y no la tiene. Se busca abajo de, pero siempre hay que estar buscando en la página de Cooper Coins. Ahí puede ser que encontremos lo que, dos double dice que existen en estas monedas. Vean lo que tiene ahí. Y vean esto es, entonces esto es como el die dent que acabamos de pasar. Es otra cosa interesante para algunas personas los coleccionan, especialmente cuando la moneda está en estas condiciones. Ya les dije que voy a tratar de, pues de hacer otro tipo de trabajo. Estaba yo pensando, digo, vamos a quizás hacer cacerías uno, dos, tres días y después hacemos videos informativos. Con lo que encontramos, vean, a eso se llama Trials. Hay una página que ustedes entran y buscan si esos son considerados Trials. Vean esas marcas ahí. Y cuando son, les digo, cuando son interesantes, las buscan, las compran y se ve gruesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ve gruesa? La moneda no está, no es un laundry coin, la moneda no es un dryer coin. Se ve gruesa de ahí del rim, muy, muy gruesa. Entonces hay, el proceso de hacer las monedas, son láminas así de este tipo. Entonces entran las láminas a las máquinas y se dedican a hacer las moneditas, que son lo que le llaman blanks. Primero les llaman blanks y después de que ya están, le hacen lo que es el rim, primero hacen esta parte de aquí. Entonces entra esa curvita, ya se ve el rim, entonces le llaman planche. Esa es la manera en que se identifica. Vean, esa es de 97. Ya vean esta 97, donde ya mugrosa, vamos a buscarle la doble oreja, porque aún así tiene valor. Y hay que darle vuelta, hay que darle vuelta porque no solamente... Voy a soltar esto, están muy sucias las monedas. ¿Y qué tiene esta otra moneda? Parece de cobre. No tiene los colores brillosos, que quiere decir que es una moneda de zinc. Y pues ya está circulada, ya está sucia, pero predomina el color cobre. Y predomina el color cobre porque ya ven que en otro video busqué información. Esta está ya dañada. Tiene algunos daños. Vean, esta parte de aquí está dañada con algún líquido. Vean lo que hizo en la barbilla, en la frente, en las letras. Eso no es error, no es material extra. Vean aquí las perforaciones. Y el problema de que la capa es muy delgadita, la dañó. Entonces, eso es lo que... Entonces, buscamos la información y sabemos que es una capa de cobre muy delgadita. Y la presión... ¿Qué es lo que tiene? Aquí se ve muy delgadita. A veces estoy haciendo algo y diciéndoles algo y tengo que interrumpir porque las monedas las veo medio raras. Siempre es donde me detengo. Se ven muy delgaditas estas letras. Muy, muy delgaditas. Y es del 2017. 2017. 2017 P. Que es el único año que le han puesto la P porque era el... No sé si 150 aniversario de la casa de... De la moneda de Filadelfia. Y por eso le pusieron la P al centavo. ¿Quién sabe cuándo la va...? Ah, bueno. Les iba a decir. ¿Quién sabe cuándo la veamos en la de Denver? Pero si las de Denver sí tienen la letra D. Ya me perdí, creo, otra vez. Ya me perdí. Las monedas donde no me detengo. Por ejemplo, aquí sí me detengo. Es una moneda del 94 donde se busca Double Dice en las columnas adentro. Entonces no se le ve nada. Algunas monedas, ya sea por mugrosas o por dañadas, ya las brinco. Ya no me detengo. O simplemente porque son fechas que no tienen nada. Aquí en el 2013 no se encuentra nada. Y no le ponemos, no le ponemos la lupa. Y esta moneda aquí sí nos detenemos porque... Vean, ahí está. 2000. Se busca un Double Dice en la barba. Son unas líneas que están en diagonal. Y vean, otra moneda como la del 97. Vean la calidad. Entonces estas monedas siempre las estamos separando. Ya que existe el AM junto. Y se busca el AM abierto. El AM abierto para considerar la variedad. Aquí está, vean. Esta es del 2000. Y vean, vean, ahí está. El AM abierto. Moneda sucia. Moneda un poco diferente. Y este es el famoso, famoso Wham. Tengo del 98 y tengo esa del 2000. 1989, fecha clave. Muy sucia. Se busca la FG que parece C. Y vean, esa FG se ve como un poquito... torcidita. Pero está muy sucia. Está muy sucia una moneda. Una moneda interesante. 1971. Aquí existe un Double Dive. Hay que entrar a la página. Y vean, esto es lo que le llamo yo... O le llaman Strong Strike. Un golpe muy fuerte. Con muchos detalles. Estos golpes son cuando le dan... Tiene la presión. Lo que es la máquina. Tiene la presión exacta para hacer este tipo de... De detalles en las monedas. 1996. Aquí se busca un Double Dive. Pero desafortunadamente está fea la moneda. 1983. Y vean, ahí viene otra. Otra interesante. Aquí se busca un Double Dive. Muy, muy buscado. Vean, ahí tiene un pequeño Dive Crack a la izquierda. Nada valioso. Y las letras se ven gorditas. Oh, y otro Double Dive. Otro Dive Crack en la derecha. Que también no es nada. Vean. Del 86. Aquí sí se busca un Double Dive en la oreja también. Y se busca un Double Dive en la fecha. Vean. Vean cómo se ve la fecha como distorsionada. Distorsionada. Posible. Posible. Double Dive. Hay que entrar a las páginas. Vean las hermosas. Hay que entrar a las páginas a buscar. A ver si encontramos un Double Dive. 2021. El famoso error donde está un Dive Break. Y vean, se ve gordito. Se ve gordito. Parece Double Dive. Pero yo creo que es normal porque el otro día me detuve varias horas. A revisar varios del 2021 y se ven, todas se ven gorditas. Vean otra moneda vieja. Y vean las condiciones. Díganme si no está bonita. Vean, está la FG bonita, muy gordita. Y no se le ve nada. Algunos tienen Double Dive. Ahí donde ven a Abraham Lincoln está completamente bien. Parece que tiene un interior Dive Chip. Pero no, no creo que sea Dive Chip. Pero vean, cuatro monedas viejas. En súper, súper buenas condiciones. En las cacerías que apenas pasó. Encontré una del 2024 que la consideraba yo Double Dive. La tengo por ahí separada. Y esta es otra buena para ayudarme a identificar si es. O todas tienen así de grueso la letra T. Donde yo vi que parece que tiene Double Dive. 1979. Buenas condiciones. Moneda de cobre. Vean el cuello como se le ve muy grueso. Se le ve muy bien acá. Pero parece que tiene deterioración. Porque se ven muy delgaditas las columnas. Con brillo, pero sucia. Pero vean, ahí está. Una quinta moneda en súper, súper buenas condiciones. Así que vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a hacer lo posible. Quizás minimicemos, quizás minimicemos las cacerías. Y hagamos cacerías solamente tres días. AM junto o AM separado. Aquí está el AM separado. Aquí se busca 1992. El AM junto. No la tiene. 2017, muy sucia. Vean. Un poco mal alineada la moneda. La parte de arriba tiene. Y esta es otra con un Strong Strike. Oh, mal alineada. Ahí está. Vean, muchas del 91 tienen este problema. No tiene RIM aquí y acá está demasiado grueso. Vean. Y es una moneda a separar y a observar para ver si tiene algo interesante. Monedas que parecen de cobre. Siempre las estamos pesando. Simplemente que predomina, predomina el color cobre. Hay algunas que son súper, súper pálidas. In God with Rush. Aquí 95. Se busca el Double Dye en la parte de arriba. Otra que tiene brillo, pero ya está muy circulada, un poco sucia. 1977. Moneda de cobre. Se ve muy bien. 1969. Vean lo que tiene esta moneda. Y le damos la vuelta a ver si tiene lo que es de Flooring Roof. No. Ahí está. De Flooring Roof es cuando le falta la línea que sostiene aquí y esta parte de acá. Pero mientras le faltan las dos, está considerada de Flooring Roof. Pero aquí sí tiene las líneas. Vean. Lo está sosteniendo. Así que solamente es buena por el cobre. 2012. Muy sucia. 84. Un poco más alineada. Y... No. Está un poco sucia. 1997. No sé si también existe a doble oreja en la 97 de Denver. Creo solamente en la de Filadelfia. Otra moneda que brilla. Oh, es de Denver. Estoy preparándome. Ahí está el AM junto. Estoy preparando porque el video que quiero hacer es de alguien que me pidió moneda de cobre. Aquí existe un doble die en la palabra one cent. Muy, muy bien pagado. Porque es un doble die muy fuerte. 2006. Parece de cobre. Muy grosa. Quiero hacer el video de las monedas mulas. Vean otra moneda que parece de cobre. Vean. Se ve muy bien la moneda. Parece, parece de cobre. Acuérdense que en el libro dice que... Podemos encontrar una del 2010 en adelante. No, hasta el 2010 creo. Desde 1983 hasta 2010. Puede, puede que encontremos una de cobre. Y la razón creo... Por lo cual dicen que puede que encontremos una de cobre. Es el AM junto ahí. Es porque el set, creo el set de las monedas de 2009. ¿Double die? No. El set de las... El set proof de las monedas del 2009 creo están hechas de cobre. Si no, si no, mal recuerdo. Eso es. Está muy sucia. 2014. Creo que existe un doble die en la del 2014. Pero se ve bien normal. Entonces... Wow. Mal alineada del 79. Vean el rim. Tiene como un die crack ahí. Entonces, por eso hay el chance, moneda dañada, de que se encuentre una de cobre. Pero los chances son mínimos. Los chances son mínimos. Simplemente lo hacen para que... Para que nos dediquemos a buscar en las monedas. Creo también aquí existe un doble die en la del 89 en la fecha. Y esta es la FG bonita. Es una moneda normal. Por ahí me encontré una 2021. Vean. Está brillosa. Está muy bonita. Donde les digo que todas parecen que tienen doble die en la fecha. Me encontré una... Anterior a este video. Estaba ya haciendo yo ya el video. 1972 de cobre. Y... Por no haber borrado los videos desde el principio de la semana. Ya estaba yo haciendo el video y me regresó. Me regresó. Me separó la tableta y dijo que ya no había espacio. Y dije... Entonces ya había yo abierto otro rollito. Y me encontré una moneda interesante. Y no la separé. Ahorita veo a ver si la tengo aquí. Déjenme ver si la tengo. Porque también está en buenas condiciones. Vamos por el segundo rollito. Uy. Muy bien difícil que va a ser que la encuentre. Porque... Era una moneda casi sin circular. Y tenía... Lo que le llaman... Trowls. Algo bien, bien interesante. Wow. No. No la hubiera separado. La hubiera separado. Porque se le veían las marcas. Muy bien. Muy bien que se le veían las marcas. Y les estaba yo explicando. No. La voy a buscar. Y... Déjenme ver si es esta. La última. No. No es esta. No. Voy a perder mucho tiempo. Pero era una moneda interesante. Digo. Qué lástima que... Que se me haya detenido el video. O fue en este video. No. Fue en el otro creo. Bueno. Esta está muy feo. ¿Qué pasó aquí? Oh. Se arrugó el papel. Vean. Por eso se siente feo. Se arrugó al momento de que... Monedas otra vez. No hay monedas del 2023. No hay monedas del 2024. Pero hay monedas interesantes. Fecha clave. Aquí es donde buscamos... Y vean. Esta es una fecha clave. Y la información... Aquí se busca el AM separado. La información de una moneda mula... Que existe en esta fecha... No está en los libros. Vean otra hermosura del 98. Vean. Un poquito sucia. Pero vean. Qué detalles. Y ya saben aquí que vamos a buscar. El AM separado. Y una moneda así... En esta calidad. Con esta calidad. Se puede vender hasta en 20 dólares. Por la calidad. Por el... Hecho de que... Hoy vean. Esta está bonita también. En 2020. Creo solamente he encontrado... Una moneda con rotación. Problemas de rotación. En estas de... De los Shield... Los Shield Pennies. 1985. Aquí no existe nada. Se ven delgaditas las letras. No. Se ven normales. Visiten... Siempre olvido... Tengo que hacer un video exclusivo... Para las páginas. Para que vayan... A todas estas páginas... A ver... Las fotografías. Muy... Muchas... Muy difícil... Aprenderse todo. Memorizarse todo. Las... Las fotografías... De una página... Llegan a... A... 40 mil... Solamente en Brinesbury. Imagínense. ¡Oh! ¡La extra B! Parece que sí es la extra B. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La voy a ver... La voy a ver... Fuera. No. Sí la tiene... Pero muy... 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 Muy poco se llega a ver. ¡Wow! Veanla... A ver si la llegan a ver. Ahí está. Vean. Y vean que se ve... No, ya sería mucho. Por eso se ve una B. Se ve la B y la D. Déjenme... Vamos a... Rápido. Voy a poner el microscopio aquí encima... De las monedas. A ver... A ver si lo podemos ver con el microscopio. Mucho mejor. ¿Dónde está la moneda? Ya la tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver porque ya nos... Ya nos intrigó. Vamos a ver si es o no es. ¡Oh! Se fue. No. No. Son... Son marcas de... Son marcas de mugre. Vean. Aquí está. Yo pensé que era la B. Vean esta parte. Esta parece una B. Pero son... Eh... Gotas de... Pues de algún... De algo que la... Porque vean que sí parece la B ahí. Pero son manchas. No es este... Ah. Por un momento pensé que nos habíamos encontrado por fin. La B extra. Vean. Falsa. Falsa alarma. Falsa alarma. Ya nos... Ya nos desviamos de... De el tema. Ya está. Olvidé si les estaba yo platicando algo. Otra que parece de cobre. 1989. Pero ya está muy... Muy... Manchada. Muy sucia. 2019. Seguimos buscando... El Double Die en esa del 2019. Moneda dañada. Vean esta de... Oh! Este es un Witsen. Vean este Witsen. Vean nada más... Qué bien se ve. 1957. Se ve grueso. Pero ha de ser normal. Y vean nada más. Aquí está. Una moneda vieja. Un Witsen. Que solamente vale un centavo. Esta moneda si se le encuentra mínimo un Die Crack o un Interior Die Chip. Ya es una moneda que se vende por cinco dólares. Así es el coleccionismo con este tipo de monedas. Vean el primer Witsen que encuentro en muy buena calidad. 1995. Ya nos tardamos otra vez. Bueno. Para muchos... Para muchos... Esta moneda se ve rara. Vean. Vean cómo está golpeada. Tiene mucha profundidad. Muchos detalles. Wow! ¿De qué año será? Será de algún Proof Set. Wow! Está impecable. Se ve muy, muy bonita. Oh no! Es del 89. Wow! Rara. Estas son las cosas que encontramos. Rara FG. Bonita. Ok. Hubiera estado brillosa. Hubiera sido otra cosa. Se ve muy bien. Otra del 2023. Ok. Entonces vamos a... Ahí está. DVD. No tiene nada. Vean. Esta es algo que les... Vean. Esta moneda es del 2023 y se ve roja. Vean. Esto es lo que les digo. Que algunas tienen una pigmentación diferente. La mayor parte de todos los centavos de los Shield Penny se ven así como este. Y hay algunas que les diga apenas me encontré una del 2012. Vean nada más. Entonces esta es una moneda considerada roja. Y son coleccionables también. No valen mucho. No valen mucho. Simplemente que no es fácil encontrar esas monedas con un color rojizo. Vean. Lo que vamos a poner ahí. Vean. Ahí está. Se alcanza a ver. Parece un centavo de los viejos. 1986. No tiene el RIM de este lado. Y vean. Ahí está. Le falta un poco la letra L y la letra I. No. Solo la letra L. Pero es algo normal. Es algo normal por el problema del ajuste del dado. Moneda de cobre 73. 72D. Aquí sí existe en Double Dye. Muy fea. 97. Moneda de doble oreja. Tampoco la tiene. 2010. Ahí no se encuentra nada. Moneda de cobre del 78. Eso es lo que les digo. Las monedas. Aquí se buscan Double Dye. En la palabra Liberty. En las iniciales de acá. La LB se tiene que ver. No sé si esa es Double Dye. Está gordita. Hay que ver las fotos. En la página de Cupi Coins. Muy dañada. Otra moneda que se ve roja. Vean. Del 2014. Vean. Vean. Cómo se ve roja. Y eso se ve roja solamente alrededor. El centro se ve blanco. Vean. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está la moneda roja? Aquí está la otra moneda roja. Vean. Y una moneda pálida. 2021. Aquí se busca el error. El Die Crack. No lo tiene. Moneda de 77 de cobre. Moneda normal. No es una moneda vieja. Pero se ve de un metal diferente. Se ve como si fuera de... Quizás una moneda proof. Vean. Golpe muy fuerte. 2001. Aquí se busca un Double Dye en el 2001. Pero no se le ve. 83. Se busca un Double Dye. Mal alineada. Problemas de ajuste. Moneda mugrosa. Moneda mugrosa del 99. Aquí existe. Les voy a buscar esa información. Ahí me he junto. De la moneda mula. Que nadie... Vean esto. Muy sucia. Mal alineada. Y creo... Esta es lo que consideran... Este... Oh, vean. Esta no tiene creo la FG. Vamos a detenernos aquí rápido. Parece que no tiene la FG. Ya vean. Ahí está. No tiene la FG. Muy, muy poco. Y esta creo si es... Oh, no. Si se le ve la línea ahí. Yo pensé que era el Flooring Roof. Pero esta es una variedad que también llegan a comprar por un par de dólares. No FG. Veanlo. Ahí está. 1971. Y es solamente el problema de grasa. Pero... Y es una que tiene de Wiggy. La de muy, muy débil. Vean. Ahí está. Otra que tenemos que separar. Y venía otra hermosa. Vean. Ahí está. Tilted Color. Le llaman esto. Tilted Color. Eso es lo que es... Bueno. Eso es lo que decía Blue Ridge. Mal alineada. Vean qué gruesa. Vean el golpe. Como está muy débil. No se le ven las columnas muy fuertes. Y son monedas que hay que separar para buscar, revisar muy bien, detalladamente y ver si tiene algo. 89. La FG bonita. 2018. Aquí creo no se encuentra nada. O se encuentra en el 2008. Es donde se busca, creo, la doble oreja. 2008. Ay, vean. Hablando del 2008. Aquí está. 2008. 2023. A ver, crucen los dedos. Vamos a ver si nos sale la extra B. No. Ya la vi de lejos. No tiene la extra B. 1990 D. Raro. Las de Denver no tienen errores ni variedades. Casi, casi no. Sí existen algunas. 94 columnas. Double die en las columnas. No. Las últimas monedas. Ya alargamos mucho el video. Parece que hoy hablamos mucho. 2018. Pero vamos a trabajar en hacer videos cortos. Ya vimos que están interesados en videos informativos. Algo que quizás sea mi fuerte. Vean. Vean nada más esto. Mala alineada. 1988. No tiene RIM. Abajo. Y aquí. Igual vean. Voltean la moneda. Y no tiene RIM en la parte de abajo. Entonces esta moneda puede ser considerada. Up center. Ahí está la FG FEA. Que la C. Digo, la G parece C. Pero interesante. Interesante. 1997. No tiene doble oreja. Nos vemos. Nos vemos mañana. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias a todos. Por sus comentarios. Por sus recomendaciones. Por sus peticiones. Vamos a tratar de seguir. De seguir sus. Sus peticiones. Así que nos vemos mañana. Youtubers. Feliz tarde.